En estos momentos se registra un importante incendio en la subestática de la Ande, ubicada en el centro de la ciudad de Asunción, específicamente en las calles España y Estados Unidos. Como se ve en imágenes, el fuego afecta a este sector central de la subestática, que suministra energía eléctrica a gran parte de la ciudad capital y en especial al microcentro de la ciudad de Asunción. Carros de bomberos, voluntarios y de la Policía Nacional llegan rápidamente hasta el lugar para iniciar sus labores. Reiteramos, este incendio afecta a la estación subestática de la Ande, ubicada en el centro de la ciudad de Asunción. Estaremos ampliando esta información desde el lugar de los hechos, a través de los colegas Claudio Genes y Fernando Altamirano. Aquí, desde ABC Radio y ABC TV.